Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. Miren qué cosas tan bellas hay a nuestro alrededor. Los ríos, los mares, las flores, los pajarillos. ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Y las nubes? ¿Y las montañas? El cielo, la tierra y el mar, las nubes que veo pasar. Son grandezas que mi Dios creó, para que tú y yo podamos disfrutar. Las estrellas, el río al pasar, no lo puedo negar, que mi Dios los creó. Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar, y los campos cubiertos de flores, belleza sin par. El brillar de la luna y el sol, no lo puedo explicar, todo es obra de Dios, no lo puedo negar, que mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. Si mi Dios los creó. El cielo, la tierra y el mar, las nubes que veo pasar. Son grandezas que mi Dios creó Para que tú y yo podamos disfrutar Las estrellas, el río, el pasar No lo puedo negar Que mi Dios los creó Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar Y los campos cubiertos de flores, belleza sin par El brillar de la luna y el sol no lo puedo explicar Todo es obra de Dios, no lo puedo negar Que mi Dios los creó Y que de las bellas estrellas Los océanos Que de los pajarillos Y las mariposas Si, con yo los creó Si, con yo los creó Si, con yo los creó Que mi Dios los creó Que mi Dios los creó Que de los espacomeras Que de las bellas estrellas Oye, yo los acerchó Que murió ¡Gracias! 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 My name is Jerson I started being a kid since 10 years and I am going to play a harmonia and with the experience like playing instruments from learning as a kid con la niña Un abrazo. Un abrazo. Gracias Dios, my name is Kayla. These past 11 years in La Infantil has been a very good experience and I hope Abdel Juvenil is an even bigger, better experience. Pase Dios, my name is Abigail Avila. Y yo estaba con La Infantil desde 4, cuando tenía 4. Y yo me siento muy, muy feliz que me voy a ir a La Pre. Pase Dios, my name is Frank Gallegos and I'm 13 years old. I've been in La Infantil since I was small and I feel kind of sad because I've never done the experiments that we plan to do. And now I'm going to move on to La Pre-Juvenil and I feel sad because I didn't get to do the stuff I wanted to do in La Infantil. And if I'm going to move on to La Pre-Juvenil, I feel kind of happy a little bit because I'm going to learn more about God and instruments. And what I learned, I want to learn more about God and his life and God bless you guys. One, two, and go. Hurry, 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 yes, hurry, yes, yes, hurry, yes, yes, no. Hey, there's one balloon left, over there. Don't throw it. Give it a hand. Hold it down. 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 a Cristo con tu amor aunque se pasen los años a mi Cristo elegirá me despierta ahora y voy a 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 le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser secretario de la sociedad infantil y le pido a todos los niños que participan a las actividades de los niños de este padre Dios los bendiga y este corito se canta en francés en portugués Y en español, pero ahora quiero que lo canten en inglés. Cristo que murió para salvar al pecador, oh que gozo y felicidad, en la clase de sentirá, ¿quién irá? Yo, sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. ¡Qué bonito cantan, ¿verdad? Seguro que sí. Cantan muy lindo los chicos. Siéntense todos, tómense lugar, porque vamos a principiar nuestra clase dominical.